El gobierno de Canarias tiene competencia cero, entonces es muy complicado hacer algo donde no tienes competencia. Si tuvieses algún tipo de competencia, entendería, bueno pues oye, no ha ejercido usted su competencia, pero en Altamar, Capitanía Marítima, pues ya me contará que podría ser el gobierno de Canarias. Quizás a lo mejor la oposición debería analizar un poco y estudiar cuáles son las competencias del gobierno de Canarias para después criticar cuando no las ejercemos, pero criticarnos por no hacer algo sobre lo que no tenemos competencia me parece que es un poco absurdo.